¿Cuál es su nombre? Olga Lucía Prieto Guzmán Olga Lucía, ¿a qué se dedica usted? Yo soy recuperadora de material reciclable ¿En qué localidad? En Gativá Esta medida que tiene el alcalde de incluir a los recuperadores dentro del esquema de basuras, ¿cómo le parece? Súper buena porque nosotros venimos... O de residuos, mejor Sí señor, pues súper buenísima porque por lo menos la primera administración que llega y que sabe que nosotros existimos y nos incluyó Y siempre, desde que él ha estado, siempre nos ha incluido y sabe que estamos nosotros ahí ¿Estas medidas, cómo impactará su economía familiar? Súper bien, súper bien porque vamos a estar mejor, sabemos de que él nos apoya y que nos va a haber más entradas para nuestros hogares y nuestros hijos Olga, ¿cómo es su proceso de recuperación de residuos? ¿Cómo empieza la jornada generalmente? Bueno, mi jornada empieza desde las 7, 8 de la mañana pues tengo una chica pequeña, empiezo por la parte de Villas de Granada Alamos Norte, Alamos Sur, Boyacá Real cerca de la alcaldía local de Gativá que sé lo que estamos y todo el recorrido hasta el mediodía llega terminando a la granja y ahí ya me desplazo otra vez hacia Unir Duz y ahí escojo mi material ¿Qué opina que la Bogotá Humana le responda a ustedes con estas medidas? Muy bueno, súper buenísimo porque sería algo muy importante y quedaría vuelta y se daría en cuenta que nosotros existimos ¿Y que ustedes sí pueden asumir este rollo? Por supuesto que sí, estamos dispuestos y no es que estemos preparados somos desde abajo y hemos aprendido esto desde abajo Bueno, muchísimas gracias Olga, muy gentil Ok, gracias ¿Por qué se les puede bajar de las tarifas a todos las ciudades? ¡Y no se les puede bajar a través de la castelleta! ¡Ella pobre! Gracias.